Soy gallo de Sinaloa A lo que yo me dedico traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González no busca la policía Me doy pa' Estados Unidos para perderme unos días Donde la DEA me persigue Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpian bien el camino y del peligro me quitan Si me veneno no aprieto, luego la muerte vomita Amigos en reclusorios, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culera Muy pronto cae a la fosa ¡Suscríbete al canal!